Gustavo Adolfo Fernández Aquino es el abogado asesinado a balazos en el barrio Lérida de Reduto San Lorenzo. Recibió los disparos cuando estaba sentado con un cliente. Los motivos se desconocen. Los asesinos se dieron a la fuga. La víctima se encontraba tomando tereré con su cliente en el momento en que se le acerca un automóvil de la marca, presumiblemente Allian o Runx, color plateado. Esta parte es lo que se contradice, un poco lo que hicieron los testigos. Algunos dicen que descendieron, otros dicen que del automóvil comenzaron a realizar disparos contra la víctima. ¿Varios disparos, 12 comisarios? Y del lugar nosotros levantamos 13 vainillas servidas de calibre 9 milímetros y 3 de escopeta. ¿Significa con dos armas? Con dos armas, presumiblemente. ¿Usted tiene ya la identidad? Sí, el señor es Gustavo Adolfo Fernández Aquino, un abogado de 34 años de edad, que fija domicilio según la base de datos de la Policía Nacional en la ciudad de Ñembe, quien posee antecedentes por apropiación año 2013 y cuenta con prohibición de salir al país. ¿Llamativo el hecho o no le llama la atención? Y es bastante llamativo porque estaba con una persona y la otra prácticamente salió ilesa. Según manifiestan, cuando se acerca el vehículo, el testigo presencial, que la víctima se levanta como para acercarse a talas personas. Y en ese interín ya comienzan los disparos contra su humanidad. El cuerpo de Fernández Aquino fue llevado a la morgue para la inspección pertinente. Luego, por orden de la Fiscalía, fue entregado a los familiares.